Siempre te llamo de madrugá' porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y los olvidos mueren ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo estoy en China Esa choriza le ya arregla el clima Habla español o latino Me pregunto si bailas como camino Ey, uy Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la página Salud, un chorrito pa' las ánimas El botellero y la dijo Todos saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de hookear Wow Salieron andescapotados para ver la luna Cuma pejen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son dándoles Cómo será la movie Si haces el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky Nati Aunque sea fancy Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la página Salud Un chorrito pa' las animas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra al pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ellas calladitas No es de frontear Yeah La baby es exclusive No está fácil de hookear Wow Me la tienen que pagar Yeah Hey Dulce se está flujando Y la está yendo quebrado Siempre compro la pela Lo pinto Se quieren ir a vacilar Voy a tener razón Me la tienen que pagar Yeah No estoy No lo sé No lo sé Gracias por ver el video.